En un video que demuestra el dolor y la nostalgia que la embargan, Lina Ruiz, la prima de la docente Barranca Bermeja, que se hallaba desaparecida, confirmó que el cuerpo hallado por la policía del Magdalena Medio en el corregimiento El Llanito era el de María Angélica. Sí, es mi prima María Angélica Polanco Miranda, la persona que encontraron hoy día El Llanito. Sí, está muerta. El crimen generó rechazo a las autoridades del puerto petrolero, que confirmaron que se trató de un nuevo caso de feminicidio. Con enorme tristeza debo decirles que hoy todo un país nos está mirando, porque nos sumamos a los lamentables hechos de violencia contra nuestras mujeres. Lo de este fin de semana contra María Angélica Polanco, vilmente asesinada, nos conmociona, nos duele, pero estoy seguro que este delito no quedará impune. El alcalde, en las últimas horas en un consejo de seguridad, solicitó a la policía que agilice las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de la muerte de la docente que se desempeñaba como educadora de primaria y era madre de tres menores. Vamos a trabajar todo lo que sea necesario, con todas las capacidades institucionales y personales, para que lleguemos a que se haga justicia, en este caso como hoy lo exigimos todos los barranqueños. En estos momentos nos encontramos en una labor incansable, de empezar con las actividades de recopilación de información que nos pueda llegar al esclarecimiento en una traída conjunta con la fiscalía, desarrollando un programa metodológico muy acucioso para dar con los resultados de los agresores de esta femenina. En varios sectores de la ciudad se encendieron velas en rechazo por este caso, que hace que la sociedad porteña, y en especial el sector de la educación, se encuentre de luto por la muerte de la docente. Gracias.